Este viernes se registró lluvia en gran parte de la Ciudad de México. Desde las 4 horas de la tarde en la carretera y autopista México-Cuernavaca, la lluvia fue acompañada de granizo. pic.twitter.com barra p3xz7 filauc policiafederalmx arroba policiafedmex april 6 2018 por la tarde, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta amarilla por lluvia intensa en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. La alerta amarilla se actualizó a las 6 y 30 horas de la tarde en las delegaciones Iztapalapa y Tlahuac. A consecuencia de avance de tormenta y fortaleza miante de la misma se actualiza. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza pic.twitter.com barra ucloscgb3 proteccioncivilcdmx arroba spccdmx april 6 2018 a las 8 horas se informó en un comunicado que se registraron 11 encharcamientos por la lluvia ocurrida durante la tarde en diversos puntos de la ciudad. El C5 de la Ciudad de México reportó en su cuenta de Twitter, una inundación en Bilbao y periférico en la colonia Lomas Estrella de Iztapalapa. Se normaliza la circulación sobre Bilbao y Anillo Periférico, Col, Cerro de la Estrella, IZP, decrece niveles de agua por inundación. Señal de advertencia pic.twitter.com barra expagufrec c5 cdmx arroba c5 barra baja cdmx april 7 2018 también llovió, aunque no con la misma intensidad en Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. En la colonia Ampliación Venustiano Carranza los bomberos retiraron un árbol con riesgo de venirse abajo. Vía arroba mojica agepic.twitter.com barra lr8 isxa infotrafic arroba apoyovial april 6 2018 En las próximas horas se prevé que en la Ciudad de México el potencial de lluvias persista con caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze. Te puede interesar graniza en Tlalpan y llueve en nueve delegaciones de CDMX con información de Carlos Guerrero, LLH. ¡Gracias!